Informar a la población que para el día de hoy, nuestro sistema de alerta temprana de incendios forestales para las primeras horas de la mañana ha detectado 70 focos de quema. En lo que va del mes, ya tenemos 770 focos de quema y el acumulado en la presente gestión es de 11.602 focos de quema. Los municipios que registran mayor cantidad de focos de quema es el municipio de San Ignacio de Velasco y San José de Chiquito. Tomando en cuenta las condiciones climáticas, la extrema sequía que vive el departamento, el déficit de precipitación es que el sistema de alerta temprana de incendios forestales de la Gobernación ha determinado que para el día de hoy, el 68% del departamento se encuentra en riesgo extremo de ocurrencia de incendios forestales. Para el día de hoy, el departamento de Santa Cruz no registra incendios forestales ni de pastizales activos. Sin embargo, el día de ayer se han atendido tres emergencias de pastizales en el departamento. Se ha controlado y liquidado el incendio que se tenía de quemas de llantas en el ex vertedero Normandía, donde la Gobernación ha apoyado con cisternas para el reabastecimiento de los grupos voluntarios e institucionales que trabajaron en ese incendio. Asimismo, se ha dado un incendio por la G-77, que ha sido controlado y liquidado por el departamento de emergencia municipal. Se ha tenido otro incendio en Porongo, que ha sido controlado por los bomberos municipales de Porongo. En el municipio de Concepción, nuestras brigadas de bomberos forestales desconcentrados, utilizando drones, verificaron un incendio que se estaba dando en la comunidad La Embocada. El trabajo coordinado a la cabeza de nuestros instructores y bomberos forestales de la Gobernación, con técnicos del municipio, con los grupos voluntarios de jaguares y camaradas de juego, utilizando maquinaria pesada de los propietarios de las estancias cercanas al incendio. Con el apoyo de los trabajadores de las estancias, se ha logrado, en días pasados, controlar y liquidar en su totalidad esta emergencia, gracias a la respuesta coordinada e inmediata y oportuna que se ha tenido. Estamos en la temporada crítica de incendios forestales. Pedimos a la población no realizar ningún tipo de quema, teniendo en cuenta que la Autoridad de Bosques y Tierra, como entidad competente, ha emitido la pausa de la autorización de las quemas y ha pausado las quemas ya autorizadas. Pero, sin embargo, el departamento sigue registrando focos de quemas y pedimos a esta entidad pueda realizar la fiscalización y sanción, no solo de las emergencias por incendios forestales que estamos teniendo en el departamento, sino de las quemas que se están realizando para llegar a los responsables, tanto de las quemas como de los incendios, y sentar un precedente en este tema. Personal que participó en el combate de esta emergencia fueron bomberos voluntarios de Camarada de Fuego, bomberos voluntarios jaguares y trabajadores de la propiedad El Retiro. Los recursos utilizados en esta emergencia fueron maquinarias pesadas, herramientas forestales, mochilas y equipos de intervención rápida. Informarle también a la población que por la gestión de nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, se ha podido dotar después de más de 20 años, equipo de protección, herramientas, 5 cisternas, 4 carretas tanque y 4 camionetas de intervención rápida para que los instructores forestales de la gobernación puedan acudir a estos incendios y poder ser combatidos de inmediato. También informarle a la población que por instrucciones de nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, hemos desconcentrado aproximadamente 3 meses a bomberos instructores, bomberos forestales de la gobernación a 5 provincias de la Chiquitanía para que ellos puedan entrenar, capacitar a bomberos forestales comunales, bomberos de las diferentes alcaldías municipales, como también a el ejército. Hemos dotado algunas herramientas, hemos dotado algunos equipos de protección para que ellos estén en el lugar en apronte por cualquier emergencia que se haya suscitado. Nuevamente, aclararle a la población que nosotros como gobernación ya venimos trabajando con prevención hace 3 meses aproximadamente. adiós a los sectores de la Công typhot y a los sectores de la Công typhot y a la Công typhot y a la fiesta de la Công typhot y a la Công typhot